Amigos, ya nos vamos Les muestro un poco de mi outfit Tiene tiempo que no les muestro los outfits, ¿verdad? Llevo esta blusa con este pantalón fajado Me quería poner un cinturón, pero no, ya sí Ahorita me la acomodo bien, mi bolsa Y mis tenis que tiene mucho, mucho que no me los pongo Estos cumbers Y pues nada más, ahorita me voy a poner mis lentes Y listo Ay, disculpen ese tiradero aquí arriba del bote Amigos, pues ya estamos aquí en el parque ¿Ah, sin perrita? Sí Ay, es cierto Yo he querido traer a Broly al parque, pero me da miedo Porque él es como que un poquito, como es baby Como que aún muerde, no fuerte Pero tengo miedo que como que se vaya a espantar Un niño lo quiera agarrar Y él como que muerde despacito Las que han tenido perritos saben Como que muerde ligerito, pero pues sí muerde O sea, como que apenas estamos en ese proceso con él De enseñarlo a que no muerda, ¿verdad? No muerde las cosas Bueno, sí Los cables Le encantan los cables Ya nos rompió como unos ¿Cuántos fueron? Siete Como unos, no Como unos tres cables El original Luego compramos dos nuevos Y se los echó el mismo día Ya compré un paquete de Y son los de carga rápida Ya saben que los nuevos iPhone Bueno Lo que es el 10, creo No recuerdo qué número tengo ¿El 11? Ya ni recuerdo Este Cargan súper lento Con los antiguos Bueno, me voy a llevar esto Ten papá Con los antiguos cargadores regulares Ahora existen los de carga rápida Y pues Y pues tardan más Yo tenía de los regulares Pero bueno Ya llegamos aquí al parque Me está dando calor aquí adentro Así que ya nos vamos a bajar Me encanta como se ve así Porque me pega el reflejo De la luz No puedo, mami ¿Qué fue lo que le puso Sergio Hace rato a mi camioneta? Pero bueno Los dejo Y este Tal vez no les grabé mucho del parque Porque ya lo han visto muchas veces Son los pequeños ahí jugando Nada más Oigan, hoy me puse la miel diferente Espero que se vea lindo Ok Y wow, amigos Vean aquellos árboles Qué bonitos Blancos Y unos rosados Son los famosos Cherry Blusom ¿Qué Liam? Sí Liam Ya va hasta allá corriendo ¿Qué mi amor? Sí mi amor Los zapatitos de la calle ¿Qué mi amorcita? ¿Tienes frío? Oh, córrele pues ¿Quieres ir con Liam? Córrele pues Camina ¿Quieres darme tu agua? ¿Está muy pesada? ¿Me la quieres dar? ¿Tu agua? ¿No? Wow, miren Qué bonito se ve En persona se ve mucho más La cámara No hace justicia Sí mi amor Están saliendo las flores A mí me encantan las flores Los árboles Dame la mano Ay, qué bonita Liam Sí Liam Yo no sé a quién sacó Eso de que le gustan los lentes Véanlo Liam Agarte bien Le ando al hombre Con sus lentes Y yo olvido los míos En el carro Ya les venimos a sentar Un ratito aquí A un lado del parquecito De aquí Ando viendo a Liam Vean qué bonitos Se ven los árboles No puedo con ellos Espero que se vean bien Blancos y rosados Hola ¿Quieres venir para acá? ¿Ya vino Liam para acá? Ayudé a cruzarse De esta pequeña Ah, vaya que hay ¿Quieres ir para allí? Pues nada Aquí sentada Nada más Viendo los arbolitos Viéndote a ti De aquel lado Se dice ¿Me das agua? No Me encantó Esta garrafita Le llamo De Baby Yoda Liam Anda, corre Corre Ya está bien sudado Estoy sudando Estaba sudando ¿Verdad? No Dáselo a ella Mi amor No Dáselo a ella Tú agarra uno A ver Mi papachito Hermoso Ella bien grandote Y bien sudado Ajá Es que ya no ¿Ya te vas? Ya ¿Ya te vas? ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está, mira Yo digo que mi cubrebocas Ya me lo hubiera quitado ¿Verdad? Ya que estoy lejos De la civilización No de donde hay gente Para la otra me voy a traer así Quiero cargar en mi camioneta Pero siempre se me olvida Este Una cobijita para sentarnos No que estamos aquí en el piso Bueno, te muestro de una cobijita Allá veo que está Se va mucho para allá Es porque ando viendo a Lía Este Allá está una viejita acostada Trajo su cobijita Y toda la cosa Allá está Está solita Yo siento que hay que hacer así Algo independientes Hola papi No Deja de estarte cruzando ¿Eh? Deja de estarte cruzando ¿Eres Spiderman? Ok Sí, un perrito mi amor Ajá Yo siento que voy a hacer eso Cuando esté viejita Ya esté solita ¿Qué mi amor? Nada Estoy grabando Nada 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 ¿Te quieres salir de nuevo? Estás aquí y te quieres meter ¿Te quieres venir para acá? Ya se fue para allá Lía Ahí el aire me pega Ajá Yo siento que así voy a hacer Cuando esté viejita Me voy a salir a los parques Y así Ya cuando uno llega a esa edad Es por eso que Sí mi amor Por eso que trato de disfrutar A mis pequeños Lo más posible Porque yo sé que algún día Se van a ir Me voy a quedar solita Viejita Y pues Bueno Así es la vida yo creo Pero bueno Volviendo al tema Así para la próxima Me voy a traer una cobijita Para sentarnos Aquí hay bancas Pero pues no es lo mismo Y me gusta estar aquí Porque aquí estoy cerquita Viendo Viendo hacia el lado Viendo Dónde está Lía Y así Por eso siempre trato De grabarme Su ropa Que trae playera blanca Y su pantaloncito Un color No sé cómo llamarlo Un color beige Un color piel Más o menos ¿Ya tomaste agua? Ponte los lentes Katy Los lentes Póntelo Pónselo No Y ahorita se lo pongo yo Siempre llevo los niños Nomás a jugar Pero miren Estoy viendo que el parque Está mega Mega grande Yo nada más voy a esa parte Donde están los jueguitos Pero Quiero ver Qué hay más para allá Está mega grande Está muy grande Este parque Vean qué bonito Para venir a caminar Vénganse para acá papi Katerin Vénganse Mis dos mosqueteros Quiero ir de aquel lado Bueno Quiero ir para allá O para allá No De este lado Quiero ir Estoy enamorada De estos árboles Dame la mano Aquí hay una pequeñita carretera Que es de un sentido Y varia gente Estaciona sus carros De este lado No sé qué entrada Sea esta Pero quiero caminar Hacia allá De allá veníamos Vente pa Vente para acá Miren qué bonito Dame la mano mi amor Sin duda Sin duda Para la próxima Me voy a traer a Broly A caminar Por estos rumbos Mira Es un agua De la gatilla ¿Puede ser Tendría de Broly? Sí Pero te vamos a traer a Broly Para que camine también ¿Dónde se puede descansar? Yo sé que se va a cansar Pues Pero Ahí corre Un pequeño Riachuelo Ahí es un agua Y hay agua Creí que huelera feo Pero no ¡Oh! ¡Es perrito! ¿Otro perrito? Es Broly ¿Es Broly? Sí Se salió Oh ya sé Qué carretera Es esa Pero Yo sé De todo sentido Pero ya veo que no Sí Oye De aquí lado está la policía Es lo que estoy viendo Para allá ¿Qué? ¿Hueles feo o no? No Sí mi amor A ver Vamos a subir aquí Ya tengo idea Más o menos A dónde sale Andamos aquí caminando Tiene mucho que no camino Y Me voy a traer a los pequeños A caminar Más seguido Oh Este parque Está aquí en Nueva Jersey Se llama Branch Branch Brook O Branch Book Park Allá hay unas escaleras Vamos para las escaleras Están aquí Es una moto mi amor Lo que me sorprende Que sea una calle De doble sentido Ahí vienen carros Y este Y permitan que estén Estacionados Donde les mostré Hay carros estacionados Entonces se hace difícil Para pasar entre dos carros Leía ¿Qué es eso? Para que se cansen Los pequeños Y caminen también En la naturaleza Los dos también Ella Nunca se quiere Quedar atrás Ella Vamos Está chido Para tomarse Unas fotos Aquí Pero Aún Liam No sabe Tomar Muchas fotos A ver No Para allá No hay salida Bueno Sí pero no Aquí hay unas escaleras Vénganse Vamos Ahora sí Ahora sí Los voy a cansar Más que nada La Katy Que se cansen Que se cansen Ay extraño a mi baby En estos momentos Quisiera que Sergio estuviera aquí Pero en TikTok Hemos visto Varios lugares Mega bonitos También en Nueva York Alguien dejó ahí su ropa Miren amigas ¿Quién de ustedes dejó su zapato Por aquí? Vengan a recogerlo Por favor Wow Un brasier Ropa Ya me Ya me dio algo de miedo Eso Lo mismo que estoy aquí Ya en el parque Como que Está raro eso Pero bueno Viví en Nueva York Varios años Así que Nada es raro Ya para mí En Nueva York Se ven tantas cosas Que eso que acabo de ver No es nada Allá me cansé De estar subiendo Y con la cámara Pero Deja eso Pero no puedo soltar A la pequeña Porque Junta eso Aguas con tus lentes Dírala mi amor Dírala por favor Papi Junta tus lentes Ya llegamos a esta parte Allá está ¿Se alcanzan a ver? Sí El parquecito Pero ahora Vamos a caminar Para allá Yo ando cansando A los pequeños Ya quiero cambiar de mano Lo bueno que ya subimos A una parte Donde está aquí Plana Y pues Este Y pues nada amigos Así Así ando paseando A mis pequeños Y hace un año Eso planeaba ser Salirme con mis pequeños Conocer aquí Nueva Jersey También apenas Pues estaba aprendiendo A manejar ¿Verdad? Pero este Ay espérense Me escose Pero pues eso quería Y esta vez así Buscar lugares Cercas No tan lejos Porque Andar en el highway En la autopista O como que ¿Qué mi amor? No de este lado Ajá Andar en la autopista Aún este No me siento 100% segura Pero Para eso Para eso está Sergio No más que nada También para disfrutar con él Estos Chiquillos Loquillos No es que a mí me encanta A mí me encanta A caminar Salir a caminar Ver la naturaleza De hecho yo tengo ganas De venir a correr Pero tendré que levantarme Muy temprano Bueno ya ahorita Ya se puede Que está más este A ver mami Espero que No se me vaya a ir Por allá la pequeña ¿Tienes hambre? Sí Ahorita vamos Vemos que compramos De comer La pequeñita Dame la mano Es que como está de bajada Y ella no sabe Va corriendo Y caminando a la vez Y este Por allá que le decía Si quisiera venirme a correr En las mañanas Ay qué rico es correr A ver si un día de estos Se me Se me hace ¿Te lo llevas tu papi? Perdón Tuve que hacer unas pausas Necesarias Porque a Katy Se le Se le Se le desabrochó El tirante De su Baby Yoda Que es como Su botellita de agua Pero uy no Por ese Botellita de agua De Baby Yoda Han habido unos dramas En mi casa Entre los dos Que Liam lo quiere Que Katy Bueno es de Katy Más que nada Liam Pero pues dejo Que también Katy Se lo preste Porque tiene que enseñarse A compartir Ella sí es compartida Liam Es el que no es tan compartido Y pues Y todavía dice que Todavía dice que Mi precioso A ver si no te manché Tomé agua ¿Tomaste agua? Sí Ajá y este Ay mamá dame la mano Ajá A él le cuesta un poquito Más de trabajo compartir Ya de aquí ya nos vamos Por ahí arriba Le cuesta un poquito más De compartir Porque pues es hijo único Y pero no por eso Ya voy a Perdón Fue hijo único Pero no por eso pues Va a enseñarse Si no tengo que enseñar Lo que comparta Y como antes pues Todo lo que había en la casa Era de él Ahora es de los dos Por eso siempre les he dicho Todo lo que hay aquí Es de los dos Nada de que es de Katy Nada que es de Liam No Los dos Tengo dos hijos Y todas mis cosas Y la de su papá Son de ustedes dos Bueno no todo ¿Verdad? Es un vestir Deja las piedras A Liam le encanta jugar Con las piedras amigos No Ey No se avientan las piedras ¿Ok? No miren Acabo de ver Que aquí hay como Dos corazones No sé si los alcanzan a ver Es como el de Graben la penca De un magueto No hombre Así Juntos Juntos Vámonos ya para arriba Porque yo ya me cansé ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar? Sí Pero aquí pega el sol Papi Pero Ok Descansen un rato Ya nos sentamos un rato Aquí Toma agua Dame agua para Katy Ya ven que bonitos Así compartiendo Pero así como los ven Que en los vlogs ¿Es agua? No mi amor Yo soy bebé Yo soy bebé Ok ¿Te ves? Gracias Así como los ven En los vlogs También Se avientan sus peleas Amigos Se pelean Se gritan Entre ellos Pues Se pegan a veces Aunque no me gusta eso Yo quería llenar más Su botellita de agua Pero este Pero tampoco Es que tienes que moverlo así Así tómale Derechito Ya Ya ves Porque si no mueves el agua Y se va para otro lado Y es como si no tuviera Ajá No quise llenar su botellita de agua Así no van mamá A ver Así ya Mírenla Uy Los dos les encantan Los lentes Yo no sé a quién salieron Pero a mí no Ya mero a mí no No A mí me fascinan No me gustan Me fascinan Los lentes A mí Yo creo que está de sobra Decir eso Ya vieron que me encantan Pero ya veo que ellos también Entonces No nada más No nada más Yo Ajá No les quise llenar Su botellita de agua Creo que ya traigo Mis labios Medios despintados ¿Por qué? Porque le iba a pesar Y como ese Katy lo viene cargando Ya son las cuatro y media Pero vi que va a comenzar Ya a atardecer hasta las siete y media Lo cual está de maravilla Porque hace unos meses Atardecía a las cuatro y media Y muchos de ustedes Luego que comparto historias Me preguntan Y si aquí De este lado de Estados Unidos Atardece muy temprano En invierno Voy a disfrutar El poco tiempo que hay de calor Porque en esta parte El calor dura nada más Dos meses Mira, mira, mira Ay, está muy bonito Ok, pero no toques Ya seguimos caminando Ay, mira Estos son de mis lentes Versace Son míos No, este niño me los saca Porque se los quiere poner A sus lentes Ay No quiere que la graben Mira Mira, Katy Para acá Ponte los lentes Mira Ay, mira Ay, la tumbita Qué bonita Tumbita ¿Qué? ¿Frio? ¿Tiene frío el aire? Vente Vamos a seguir caminando Bueno, amigos Los dejo Voy a seguir caminando Con mis pequeños Y pues espero Que aquí les anden Gustando los vlogs También las voy a sacar A pasear a ustedes Para que No sé No se aburran De mi rutina No, también es parte De mi rutina El salir De repente Así que pues Vamos a seguir caminando Yo los dejo Vamos aquí Todo esto Grañudo ¿Para que quieren ir? Liam ¿De este lado O de este lado O de este lado? ¿Cuándo quieres ir? ¿Para esta? No, ya Ahora de esta Porque ya que te va para allá ¿Qué pasó, Katherine? Oh Se quedó ahí frizada De que De que sintió que se caía Se ve bien chistosa Con los lentes Oigan, me acabo de tomar una foto Aquí en este lugar Que está bien bonito Vayan a mi Instagram Para que vayan a ver La foto ¿Qué pasó, mi amor? Katy quiere que la cargue Pero ya nos vamos Liam me ayuda a tomar Las fotos Vámonos, vente Vamos al parque Por ahí arriba Vente, let's go Él fue el que me ayudó A tomar las fotos ¿Verdad? ¿Toma, tomaste las fotos, verdad? Sí Estoy viendo que la cámara Creo que está como media Manchada Pero estaba Un bonito lugar ahí Donde me estaba tomando fotos Liam Mira, ahí quedaría bien En ese tronquito Otra foto Pero ya Espero que hayan quedado bien Vayan a verlas en mi Instagram Síganme en Instagram Para que Vayan a ver las Obras de arte Que tomó Liam Me tomó varias Y es que como está más chiquito Él agarra mejor ángulo Cuando uno está alto Luego como que Los ángulos son diferentes Miren, para allá Está bien bonito No sé si alcanzan a ver Los árboles Blancos Bien blanquitos Pues Vamos a ir al parquecito Allá arriba Y de ahí ya nos vamos Porque ya tenemos Alguito de hambre, amigos Katy Ya se cansó la pequeña Por eso la vengo cargando Yo me canso ¿Ya te cansaste también? Sí ¿No tienes hambre? Sí Ahora estamos en el parque En el parque Yo y el parque No, estamos Pregúntame cómo haré boca Estamos Voy a pasar al supermercado, amigos Porque Tengo mi refri Algo vacío Bueno, me voy a llevar de estos Aunque sea Sí, ¿por qué? No No tengo de los negros Los negros me encantan Como se ven Combinan con todo Y estos azules Como que Estos azules Vuelen a Ay Pero aquí tengo que tener Mi cubrebocas negro Creo que lo dejé Sí, aquí está Tengo que comprar más Por Amazon Porque ya no tenemos de estos Estos son como los azules Pero Este Más bonitos No es la misma calidad Obviamente Y alguien viene llorando Es que, amigos Liam me viene resongando Y yo ya le he dicho a él Que a mí no me esté resongando En público O sea, quiere resongarme Y que yo lo premie Pasando al parque Ok, nada pasa Papi, vamos al parque No, tiene que Tiene que entender Que a mí no me debe Estar resongando En la calle También por aquí andamos Bregando Como dicen los puertorriqueños No estamos lidiando Estamos batallando Con Con eso de los berrinches Es muy normal en los niños Raro el niño Que no es berrinchudo Pero es porque Los niños No me acuerdo cómo leí Es Es su carácter de ellos Y son niños que no se dejan Dominar fácilmente Está bien Para que no sean Unas personas Que se dejan dominar Por todo el mundo Pero pues también Obviamente Que ellos entiendan Que deben entender A mamá y a papá Obviamente No se van a dejar Dominar por todo el mundo Pero es O sea, es algo muy normal Entre los niños Que sean así Pero pues hay que enseñarlos Hay que moldearlos Por así decirlo Así que andamos Por aquí En esta situación Bueno, esta no es nueva Esta ha sido de siempre Porque con los berrinches También Katy Hace sus berrinches Y todo eso Pero bueno Eso es tema muy aparte Que a ver si luego Nos echamos el chismecillo De eso Los dejo porque sí Ya es algo tarde Como ya apagué La camioneta Ya no sé qué hora es Así que los dejo Y las veo En un ratito Tengo un caos Por aquí Pero Me puse rapidito 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 A editarles Un vlog En lo que se está guardando Aquí está El tiempo Y yo ando así Con la lonja De fuera Bien desparramada Miren, así es como Me pongo mi blusa Les muestro Me la hago así Por adelante La amarro aquí Y la meto Por dentro Y ya me la afajo Así para que no se te vean Aquí los bordes Las pegamos un poquito Y ya Las unimos Así por aquí Este Para no la teniendo afajada Porque no sé Porque ya no me gusta Por fuera Y siento que como que Hace que se te vea Como que Mejor pendura Así como De no sé qué Aquí ando Aquí ando Y pues Lo voy a poner En lo que se guarda Esto Me voy a poner A ver Voy a buscar algo Para que ustedes Me puedan ver Las voy a poner ahí Mientras En lo que Saco aquí Los espejos Un poquito de pan Unas maruchan Para el antojo Estas las guardo así Cuando de plano No tenemos Así que comer Unas crevitas Lala De estas Me traje Tres No había visto Que lo puse ahí Traje una lechera Para ver Que día De estos Hago Arroz con leche Sopita Para hacer Sopa Hacerle sopa Aguada A los niños Sopa de tiros Unas barritas Traje Pan bimbo Porque Como que Quiero hacer Un picnic En estos días Ya sea con los niños Yo sola Entre semana O un fin de semana Con Sergio Irnos a un parque Y pues llevar Algunos sándwiches fríos Y aquí en Nueva Jersey Todavía utilizan Bolsas Como estas Porque en Nueva York Ya no Se los digo Porque en Nueva York Ya no Ya no están dando Bolsas Pero yo todas Estas las guardo Y las reciclo Las llevo No las eches A Con las botellas Y todo eso No Llévalos Ya sea A Target O al mismo Supermercado Tienen contenedores Para que ellos mismos Las reciclen Nuevamente Traje masa Miren Esta Es la única Que consigo Aquí Para las Yo no hago tortillas A mano Me da flojera Pero para las Picaditas Uy Que rico Ustedes saben Que a mí me encantan Creo que es mi platillo Que nunca puede faltar Otra vez Otra vez Estas frutitas Que nos gustan Mucho Esta vez Os traje mayonesa Pero creo que ya no tengo Y Este Una leche Evaporada Y el huevo No puede faltar Aquí en la casa De este Traigo dos Así Revisa bien Que no vengan Rotos Por aquí Una cosita Que se alcanza A ver ahí Más frutita Que ya Ya se me antojo Pero Tiene que estar Bien fría Para que Para que sepa Rica Uy Y traje unos Bolis Hoy los voy a ir A meter al congelador Vénganse Vamos a meterlos Al congelador Porque Ya vienen ahí Todos ahogados También estos que me encantan Que son tostones Dulces Y tostones Salados Con limoncito Son como unas Chips Como unas Sabritas Este Pero Versión saludable También traje Plátanos Regulares Y traje De este Plátano Para freír Que es Del dulce En México Le llamamos Plátano Macho Pero En muchos Países Le llaman Maduro Nosotros Nosotros le llamamos Plátano Macho No sé Por qué Suena raro Ahora se me hace Raro Pero También ahora Yo le digo Maduro En vez de Plátano Macho Ya me acostumbro Que así le digan Aquí De que así le dicen Aquí También traje Aguacates Traje Tres por cinco Limones Creo que estaban A diez Por un dólar O por dos No recuerdo Por lo regular Siempre es Un dólar Traje Dos Jitomates Porque estaban Horribles Todos los jitomates Fueron los únicos Que encontré Más o menos Se ve bien chistoso Nomás dos Y tampoco encontré Chile serrano Así que traje Chile jalapeño Que no es muy picante Pero está bien Porque nosotros No comemos muy picante Y pues ya nada más Lo demás Ya lo había guardado Y de este lado Los pequeños Con Broly Kathy con las casetas De Liam Rotas Y vean Este pantalón El día de hoy llegó Con Otra pierna Rota Yo creo que por eso Lo hacen así De aquí Y sucios Denles hola amigos Ya casi va a cumplir Un mes con nosotros Uy Broly es súper Así que Cuidado mami Que le encanta Que lo estén abrazando Es muy amoroso Sigue mucho a Sergio Está tomando titi Pero miren Esta pequeña Así como la ven Es bien ruda Es mega ruda Pesada Decían Tener una niña Será más tranquila Catherine Deja estar De encima Osa mi amor Puedes lastimar al perrito Puedes lastimar a Broly Ay se pegó Ella solita Miren Aunque a Teresa Estén prendidos Estos pequeños Ni la pelan Están ahí jugando Con Cilliam Están jugando Con Broly Y Katy En su mundo Ahí Haciendo travesuras En su mundo Y Katy Subtitulado Y Katy ¡Suscríbete al canal! Y Katy Soscríbete al canal! Y Katy